y hermosa proximidad que faltan muchos más, al cantir a la dificultad que no hay通ed la ciudad, al cũng de la tierra que proponía tener mucho. Y es el que hay que hacer con la cara y hacer. Si en el micrófono se llama, entonces ya no tenemos la oposición, pero se transforma a la oposición. A ver si es que hay un coraje que va a hacer, Gracias. 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 y el pecado es un fuerte fuerte, aunque se pierden los partidos a nadie, y la Peña Vecchay, le hemos tenido que ser una de las personas que se han perdido. Lo que la verdad es, en un momento, la gente, 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 la gente. Ahí va muy bien, hoy a día, 16. Y viene la presión desde la salida, a fin señor, en el hombre hombre, marchando rápidamente el conjunto. y por poco le roba a Guadalupe hay un poquito en la línea de como tal como una pantera aquí aquí eh, aquí eh, ahí está la fecha, pero si es la fecha pero si es de un fecha, el equipo Guadalupe viene a robar una nueva pantera va a ser que no hay gente de Guadalupe Torres que viene a seguir en el espacio sobre el punto que venga a explorar sin ahí para evitar que el final ya no la región, ahí está Elio, robar cualquier del juego tiene que cruzar la línea central la base, antes de los otros segundos ahí está, rápidamente Elio a Guadalupe su marcapión a su pieza el marcapión ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está ahí está, entre ellos para la llora el jugador se coja para la llora el jugador está efectivamente esto es todo ejemplo Daddy ya está ahí, voy a seguir aquí está ahí voy a hacer el jugador este volumen PUTarlo el jugador No, 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 no y el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. Y por lo tanto, que entiende que es unaribución de la fiesta, y que es una subunción que se da un punto de vista. Y luego, a ver, el otro punto. El otro punto, a ver, el otro punto. Es un punto de vista. Sí, así que se va bien. Este es un punto de vista ahí. Y solo yo no tengo que ir en la fiesta, porque tengo que ir en el fiesta de allá del rato. Y usted va a seguir haciendo el rato. Este bainzado tiene la oportunidad de jugar a la equipe de parceras a la luna por uno, vamos a ver. sólo fue en casa, y se decía que lo estoy pasando en la continua misura, así me está hecho otro, y lo da un punto, lo que nosotros, lo de ellos era el tío uno, y lo de ellos, porque hoy lo tendría que ser importante que lo haya tenido en el tinto, ha funcionado, esa combinación de lo ahora que he portado en principio, un otro tipo de parte, a las que me dice más, y luego de la escuela, se me lo sirva, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.